pero bueno vamos a sacarla hay mucha gente que le va a gustar esto hay otra gente que no le va a gustar esto para ver si hay algo más, si no me equivoco lo que está esto amigo lo que está esto bueno la gente como andan bienvenidos al canal bienvenidos a Repedo hoy vídeo especial quería compartir con ustedes esto que me llegó por mi cumpleaños un envío desde méxico de mi amigo duilio y bueno quería compartirlo con ustedes lo que él me regaló esta me la regaló a los nenes también y romina y bueno ya de paso le cuento un par de cosas que conlleva enviar algo a la argentina porque toda argentina ya saben tiene sus sus problemas estructurales así que bueno vamos a arrancar este billillo y vamos a arrancar abriendo el paquetito y bueno romina hoy no está pues se fue al gimnasio dylan se fue al gimnasio y yo jugando los jueguitos así que hoy estamos nosotros y ustedes yo y ustedes no nosotros yo y ustedes así que bueno vamos a ver si lo puedo abrir acá pero no rompe nada y bueno a mi amigo yo le mandé la camiseta de boca y en un momento y él me mandó la de méxico y mandó la de la camiseta de la de la américa de méxico y muchos me escupearon 25 idiomas pero bueno vamos a ver qué hay en este y bueno antes que nada quiero decir que lo mejor que me dio este canal fue la amistad de mi amigo no por el hecho del regalo yo me hablo todos los días y con muchos de ustedes me hablo porque me escriben por instagram que ya saben que yo respondo todo y así bueno está bueno es la amistad a distancia bueno vamos a ver qué hay aquí primero uff cómo pesa esta remera a ver la ven ustedes antes de que yo yo amo la feria de san marcos che qué buena que está la tela muy buena tela muy buena la remera muy buena acá atrás mirá también yo amo la feria de san marcos que dice feria nacional de san marcos muy buena esta remera la voy a lucir por argentina no creo que nadie sepa qué quiere decir pero bueno la voy a lucir está por aquí y les quiero contar ya que está antes de sacar otra cosa qué en argentina para no vamos a seguir después le cuento vamos a mostrar lo que tiene lo que hay aquí otra a ver está no boludo tremenda la de aguas calientes tremenda la de aguas calientes no mirá lo que es eso tremenda tremenda como me gustan estas decoraciones y queda otra cosita más que otra cosita más y después le voy a aplicar por qué pero bueno vamos a sacarla hay mucha gente que le va a gustar esto hay otra gente que no le va a gustar esto para para ver si hay algo más para si no me equivoco lo que está esto amigo lo que está esto lo que está esto por dios ah a ver no amigo camiseta de las chivas no me lo que es esta amigo camiseta de las chivas de guadalajara muy buena no no muy buena me ganas de jugar al fútbol con esta con esta me ganas de jugar al fútbol eh muy buena esta muy buena remera gracias amigo ahora me la he probado esta esta me la he probado no me queda pintada amigo me queda pintada ahi esta no me enloquece esto uuuh vean como me queda de brazo no espectacular espectacular ya quiero salir a lucir esta camiseta por la calle amigos no tremenda tremenda bueno ya que esta les explico un poco que pasa en Argentina eh mi amigo me quería mandar eh estas tres remeras me quería mandar eh unos moneditos ¿qué más era? y unos imanes y una gorra el tema en Argentina es que más de tres prendas iguales no podes mandar bueno averigué con un despachante de aduanas y remeras playeras son exactamente iguales a una gorra o a un monedero de tela o sea podría la aduana lo podría reconocer como que es del mismo de la misma familia entonces ¿qué pasa ahí? chao paquete te lo roban ya me pasó dos veces dos veces ya me pasó ah esa es una así que bueno tuvimos que descartar tuvo que descartar el pobre los moneditos y los y los los monederitos y la gorra porque es de la misma familia imanes está prohibido mandar imanes o sea los imanes de la ladera está prohibido en Argentina yo que sé no sé si están en otro país está prohibido acá está prohibido estamos todos locos capaz bueno ese podría llegar a ser por el tema de los aviones vieron que si el imán es muy grande pero lo de los cosas como que no sé bueno el despachando me dijo que no y después otro también me quería mandar para mi mamá que ya es la tercera vez que iba a mandar porque dos me la robaron la aduana ya hay unos vídeos que hice una estatuilla de la virgen de Guadalupe para mi mamá ¿qué pasa con esto? están prohibidas las estatuillas en Argentina o sea las figuras de cerámico lo que sea está prohibido así que otra cosa que no se puede no sé por qué pasa esto pero bueno tenemos un montón de restricciones restricciones que hacen que no lleguen muchas cosas así que bueno llegaron las tres remeras agradecido no amigo descubrí que acá había un billetito de 50 pesos mexicanos así que bueno lo vamos a sacar ahí está venía un billete para de recuerdo billetito está bueno plastificado acá en Argentina no son así los billetes no son plastificados son como no tiene este plástico parece que se que si se moja no le pasa nada son como más truchos acá bueno más devaluado más devaluado en Argentina qué bueno che este me gustó tengo un par de billetes así que me gustan hay uno hay uno muy parecido a este plástico que es el de Canadá tengo uno de Canadá muy parecido a este que tiene como también algo así acá y después todo bien plastificado así que bueno mitos espero que les haya gustado video cortito explicándole un poco las cosas que pasan en Argentina y bueno y quería mostrarles compartirles con ustedes estos hermosos regalos que me mandaron y bueno ojalá lo podamos ir jugando al fútbol que es lo que más me gusta así que bueno gente nada más nos vemos más videos abrazo para todos chau chau arre pedo pura explosión arre pedo